Hola gente, ¿cómo están? Soy Claudio Muñoz, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy día vamos a hacer una nueva clase de nuestro curso de figura humana, que ha estado como abandonada un tiempo. Estoy aquí con mi amigo Ernesto Cocodrilo. ¡Hola! ¡Hola! Cualquier persona que entre por primera vez a este video va a creer que este no es un canal serio, por Dios. Vamos a sacar a Ernesto Cocodrilo de verdad. Y vamos a trabajar hoy día con el curso, como decía, de figura humana. Habíamos estado trabajando hasta ahora con los monigotes, que son estas personitas, que son como maniquíes, muñecos. Yo les digo monigotes, se los puedo decir de varias maneras. Y habíamos llegado más o menos hasta un momento en donde podíamos dibujar a los monigotes en movimiento. Con un movimiento relativamente creíble, coherente, sin volverse loco, por supuesto. Porque, como decimos siempre, la figura humana es medio complicada. Son un montón de cosas que hay que saber para poder dominarla. Así que vamos yendo paso a pasito, vamos de a poquito. Hasta acá en las primeras dos clases habíamos logrado armar la figura con un canon de ocho cabezas de alto. Porque decíamos que se iba a hacer más fácil por una serie de motivos que íbamos a explicar en el futuro. Bueno, hoy día vamos a explicar uno de esos motivos. Y, bueno, quiero hacer un pequeño repaso de más o menos hasta dónde deberían estar ustedes más o menos listos antes de ver la clase de hoy. Porque hoy día vamos a hablar de la figura en perspectiva. Vamos a enseñar a dibujar la figura, mirar desde arriba, desde abajo, etc. Con ángulos de perspectiva más o menos complicados. Así que si no saben nada de perspectiva, les aconsejo primero, antes de ver esta clase, revisar el curso de perspectiva que está acá mismo en el canal. Te lo voy a dejar ahí, en la tarjeta. Curso de perspectiva de Claudio Muñoz, en el canal de Claudio Muñoz Artist. Si por cualquier motivo me olvido de poner la tarjeta, porque siempre digo que te lo dejo en la tarjeta. Ustedes saben que soy un desastre y no anoto nada en la tarjeta. Pero después se me olvide de poner la tarjeta. Cualquier cosa que yo les diga, se lo dejo en la tarjeta y no aparece ninguna tarjeta. Ustedes se van al canal, a listas de reproducción. Cada curso tiene su propia lista de reproducción. Así que, si en este caso estamos hablando de perspectiva, se van a lista de reproducción, curso de perspectiva. Y ahí va a estar el curso completo. No se van a perder, no es difícil de encontrar. Así con todos los cursos que hay en el canal. De entintado, figura humana, pronto vamos a subir un par de cursos más. Vamos a empezar a subir de anatomía y qué sé yo. Bien, para esta clase de hoy, que vamos a hablar de figura humana en perspectiva, además de entender de perspectiva básica, como les decía, vean el curso si no lo han visto, deberían entender algo de figura humana básica, por lo menos hasta acá, por lo menos entender lo que es un canon, lo que es un monigote, cómo se mueve. No volverse loco con los movimientos, pero yo había dicho que podían hacer ejercicios más o menos así, así sin demasiado movimiento. Habíamos hablado de que estos monigotes, para que tuvieran una forma más tridimensional, les hacíamos las articulaciones como pelotitas de tenis, y las extremidades como tubos de cartón, como conos de cartón, conos de papel de cocina. Lo explicamos en la clase anterior, así que si no lo vieron, pueden ir a ver la clase anterior de este mismo curso, la segunda clase de figura humana. Te la voy a dejar acá en la tarjeta. Acuérdate que si se me olvida dejarlo en la tarjeta, tú sabes dónde buscarlo. Y yo había dicho que deberían hacer muchos monigotes de estos, muchos. Yo aquí voy a mostrar algunos que he hecho yo, como ejercicio, nunca está de más hacer ejercicio, así que yo les voy poniendo un numerito aquí para no perderme. Y yo había dicho que deberían hacer como ejercicio unos mil de estos monigotes. Mil parece mucho, es un ejercicio un poco pesado, pero no hace falta que lo hagan en un día. Pueden hacer diez monitos por día, y así durante cien días seguidos, ya tienen sus mil monigotes. Cien días son, no sé, tres meses, cuatro meses, si es que hacen diez por día. Entonces no es tanto, y de verdad este ejercicio les va a ayudar a comprender mucho mejor la figura humana, el movimiento y esa clase de cosas. No nos vamos a volver locos todavía. Si se fijan, aquí no hay figuras en perspectiva, aquí las figuras no tienen músculo, aquí las figuras no tienen peso, ni balance, ni volumen. Entonces todas esas son cosas que vamos a ir agregando después. Así que si hacen este ejercicio, y por ejemplo hasta este nivel de conocimiento de esta clase, hacen, no sé, cien, son cien monigotes con este nivel de conocimiento, y eso está súper bien. Y los siguientes cien les pueden agregar otro nivel de conocimiento, como es lo que vamos a ver ahora, que es la perspectiva. En un par de clases más probablemente hablemos de la anatomía, una vez que hayamos visto el curso de anatomía, para que sea más fácil. Y así. Bueno, esa es una de las razones, que también yo me quería disculpar, este curso lleva un par de años sin avanzar, o un año sin avanzar, una cosa así. Entonces una de las razones por la que eso no pasó, era porque para poder explicar la clase de hoy, yo necesitaba hacer el curso de perspectiva, o al menos las primeras clases del curso de perspectiva, que ustedes entendieran de perspectiva básica. Entonces ese curso ahora ya está disponible, como no estaba disponible, yo no podía hacer esta clase de figura humana en perspectiva. Sí, así que esa es una de las razones de por qué no había avanzado este curso. Probablemente una vez que veamos la perspectiva de la figura humana, nos vamos a volver a estancar, porque hay que ver la anatomía, y entonces va a haber que hacer primero el curso de anatomía, para poder entender de lo que estemos hablando. Pero ya nos preocuparemos de eso cuando lleguemos ahí. Como les digo, la figura humana es lenta. Bien, acá les mostré un montón de ejemplos de monigotes que pueden hacer, la idea es que ustedes desarrollen los suyos propios, y hagan muchos, 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 muchos. Antes, antes de hacer la clase de hoy. Ahora bien, si ustedes ya entienden de perspectiva, si ya entienden de monigote, si ya hicieron ejercicio, vamos adelante con la clase. Le vamos a empezar, como siempre, vamos a empezar poniéndole nombre a la clase. Esta clase se va a llamar figura, no sé si se alcanza, ahí siempre le pongo nombre y nunca se ve nada. Figura en perspectiva. Lo primero, lo primero, lo primero que necesitamos entender para poder hacer o dibujar la figura en perspectiva es entender un concepto que es el de la superposición de formas. Voy a intentar explicarlo esto de la manera más didáctica y simple posible. Cuando nosotros dibujamos de frente una figura, vamos a suponer que tenemos la cabeza aquí, bueno, este lápiz no raya mucho, ahí raya un poquito, vamos a hacer un zoom, vamos a suponer que esa es la cabeza de nuestra figura. Esto sirve para todo, la superposición de formas es algo que afecta a cualquier dibujo, no solo a la figura humana. Lo vamos a explicar acá porque es de lo que estamos hablando, pero no nos volvamos. Entonces tenemos aquí nuestra figura humana. Esto va a ser un cajoncito, ¿no? Esto va a ser un cajoncito y esto es medio como un cilindro. Habíamos hablado de cómo construir una cabeza básica con los lados achatados. Todo eso lo vimos en las clases anteriores. Aquí la línea la vamos a dividir en cuatro. Siempre es fácil dividir una línea vertical y una horizontal para entender mejor la figura. Vamos a hacer aquí los hombros, aunque para el ejemplo lo que necesito explicar, esto no tiene trascendencia, pero lo vamos a dibujar igual, ¿vale? Los codos y los brazos. Insisto en que esto no tiene trascendencia. Lo que necesito que entiendan ahora es que cuando vemos nuestra figura de frente, voy a usar aquí alguna cosa tridimensional, siempre a mano hay, en el tablero siempre hay una gomita a mano, así que yo espero que ustedes tengan su propia goma en su tablero y les sirve para este ejemplo. Esta es nuestra goma que es cuadrada, es como un ladrillito tridimensional. Le vamos a sacar un poquito de zoom a esto para que se entienda ahí. Sí, y tenemos esta cruz de en medio, que es esa, la vamos a hacer aquí, y vamos a dibujar estos bordes, que son este borde de aquí. Ya, los vamos a dibujar, porque me necesito que esto quede súper claro. La pieza anduvo ensuciando un poquito con el polvillo de la goma. Y la cabecita va a ser esta tapita. Está muy oscura esta tapita, no tengo una blanca por ahí. Aquí tengo una tapita blanca. Estas tapitas las uso para entintar. Así que si han visto el curso de entintado, han visto estas tapitas, aquí es donde he hecho tinta. Y esta va a ser la cabecita, ya. A esta no la vamos a rayar, porque es de plástico, no me ha agarrado mucho. El punto, lo que quiero que entiendan, es que cuando la figura está de frente, ya ustedes imagínense que esta es una cabecita, ¿vale? Cuando la figura está de frente, se ve así. Esta figura ocupa, perdón, la cabeza ocupa su espacio, y la cajita del cuerpo ocupa también su espacio. Y cuando yo inclino hacia adelante la figura para dibujarla desde arriba, por ejemplo, este espacio que es la parte de arriba de la caja, que viene a ser este espacio de aquí, el cuerpo que está encima, que es la cabeza, tapa esa parte. Sí, bueno, obviamente la cabeza no va a tapar todo el pecho, esto sería mucho más chiquitito, sería algo así. Pero el punto es que tapa una parte de esta figura. ¿Por qué explico esto? Yo sé que esto suena un poco tonto lo que estoy explicando, ustedes van a decir, sí, pues obvio, es lógico, es evidente que lo tapa. Sí, bueno, pero yo he visto mucha gente dibujar la cabeza aquí. Ya cuando está de frente está ahí, y cuando se inclina la cabeza va ahí. Y tienen ese problema. Entonces prefiero explicarlo para que este error no suceda. Primer error que corregimos antes de que pase. Si la cabeza está ahí, y esto, ahí se vería un pedacito del hombro. Se inclina hacia adelante, este cuerpo de arriba, que es la cabeza, tapa el cuerpo que queda abajo, que es, bueno, el dorso, ¿no? El tronco, el pecho. Pasa lo mismo, el tronco tapa la parte de abajo, o la pieza de abajo, que serían las piernas. Vamos a hacer unas piernas aquí con un par de lápices, no sé, ahora acá tengo unos lápices, son un poco largos, con las tapitas. Con las tapitas. Si este es el tronco, y esas son las piernas, al hacerlo hacia arriba, el tronco tapa un pedacito de las piernas, y la cabeza tapa un pedacito del tronco. ¿Sí? Cuando esto se ve de frente, bueno, nada tapa nada. ¿Sí? Porque cada parte ocupa su espacio. Eh, suena, suena, insisto, suena un poco tonto, pero yo he visto gente cometer el error, entonces prefiero explicarlo antes, antes de pasar a lo que sigue, que es bastante más complicado, y espero que este error no nos entorpezca ese momento. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a dibujar esta figura un poquito de frente, y como sabemos, se ve la parte de arriba del pecho, esta parte de arriba, que la vamos a achurar aquí para entender cuál es. Esta parte del pecho es esta, y entonces dibujamos, dibujamos aquí el pecho. Yo le había hecho una pequeña cruja acá. ¿Ya? Y la cabeza, esta cabeza de aquí, en realidad, tapa, tapa una parte del pecho. Por supuesto que esta cabeza es muy grande para este pecho, yo la voy a hacer un poquito más chica, sería un cabezón. Pero vamos a hacer, la cabeza iría aquí, y ahí, ahí, bien, tenemos el costado chato, esta sería la cara, y esta sería la parte de arriba de la cabeza, sería esa parte. Esta sería la cara, y estos son los costados. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora que entendimos este, este proceso, que es la superposición de la forma, podemos trabajar en perspectiva tranquilos, porque cada vez que dibujemos la figura, ya sabemos que la parte que queda arriba, o encima, tapa, y oculta un pedacito de la parte que queda debajo, que a su vez, tapa, oculta un pedacito de la parte que queda más abajo, y así. Vamos a hacerlo con la figura completa, así que esto se va a complicar rapidísimo. Vamos a anotar entonces aquí, como primer concepto que hay que recordar, superposición de formas. y de lo segundo que vamos a hablar, lo voy a anotar enseguida, es del Canon de ocho cabezas, que ustedes ya lo conocen. Lo vamos a explicar aquí, rapidito, aquí al costado, vamos a hacer, vamos a hacer, espérenme un poquito, espérenme un poquito, ahora sí, vamos a hacer entonces aquí, el, el Canon de ocho cabezas, vamos a trazar con rosado, el esquema, yo decía que siempre para dibujar una figura, es mucho más fácil trazar la parte de arriba de la figura, y la parte de abajo, hasta donde va a existir esta figura, y luego partimos a la mitad, partimos a la mitad, partimos a la mitad, y eso nos da nuestro Canon de ocho cabezas, esto lo hace muy muy fácil. Esa es la mitad, medimos aquí, esto lo enseñamos ya en la primera clase, así que ustedes ya lo saben hacer, no debería representar ninguna dificultad, esta es la mitad, esa es la mitad, bien, entonces vamos a trazar, esta es la parte de arriba, las caderas, la parte de abajo del suelo, vamos a hacer un poquito de zoom acá, que se vea todo, que se vea completito, demasiado zoom, le vamos a sacar un poquito, ahí, y es importante trazar, esta es como las cuartas partes, entonces podemos dividir la figura en una, dos, tres, cuatro partes, o en ocho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, esto es importante para lo que vamos a hacer ahora, se nos va a facilitar mucho la vida, y siempre la primera cabeza, o sea, siempre la primera parte de arriba es la cabeza, tenemos las siguientes partes son el cuerpo, yo decía que aquí en la mitad a mitad van las caderas, en realidad esto en la figura hiperrealista, esto no es tan así, pero esta guía de ocho cabezas simplifica mucho la vida, aquí va el calzoncillo de yeso, y todo esto viene a ser el cuerpo, tenemos el estómago, que yo lo dibujaba como una esfera, y el pecho que lo dibujamos como una caja, las caderas, las rodillas, los tobillos, y uníamos estas articulaciones con las extremidades, las uníamos con líneas simplemente, estas líneas de alambre que nos sirven para ubicar las formas básicas del cuerpo, y los hombros eran desde el hombro hasta las caderas, es exactamente el mismo largo de la muñeca, y la mano llegaba más o menos hasta la mitad de la pierna, y a la mitad del brazo va el codo, esto y esto miden lo mismo, todo esto ustedes ya lo saben, yo lo estoy haciendo muy rápido, porque ustedes ya lo vieron en la primera clase, en la primera clase aprendimos esto a cabalidad, lo que quiero enseñar ahora es otra cosa, lo que quiero enseñar ahora tiene que ver con este esquema que dibujamos primero con rosado, bien, vamos a hacer aquí una cosa que se llama, en realidad no tiene nombre, pero lo vamos a llamar por ahora esquema plano, porque en esta misma clase, en un ratito más, vamos a explicar cómo hacer esto en tres dimensiones, por ahora le vamos a llamar esquema plano, o esquema en dos dimensiones, estos cuadraditos nos van a servir, nos van a servir para dibujar a nuestra figura en perspectiva, siempre pensando que nuestra figura es plana, porque todavía no la vamos a tridimensionalizar, eso es un poquito más difícil, lo vamos a hacer en esta misma clase más adelante, esto debería tener de largo más o menos una cabeza y media, una y media de esta, si es que necesitan medir esto con exactitud o exactitud, miden la cabeza, la miden y la mitad más, eso debería ser el largo de este cuadrado, pero la verdad es que no hace falta complicarse tanto, lo pueden hacer a ojo nomás y no pasa nada, no se vuelvan locos con eso, ¿qué es importante acá? es importante destacar las líneas ejes, las líneas que nos van a permitir trabajar aquí con facilidad, a ver si las marco en rojo se notará, no se nota nada, ¿con qué color las puedo marcar para que se note? las vamos a marcar con naranjo, tampoco se va a notar nada, bien, las vamos a marcar con el mismo rosado, no, bueno, ningún color me permite que se marque nada, las importantes son la de arriba, la de la mitad, donde van las caderas, voy a hacer un asterisco aquí para que ustedes se acuerden, y la de abajo, esas líneas son las más importantes, y esta de la mitad, y la de los costados, teniendo eso más o menos podemos trabajar, la siguiente línea, esta va en un segundo nivel de importancia, también son importantes, vamos a hacerle un tic, y las otras líneas son menos importantes, pero también es necesario saber dónde están, ¿qué hacemos con esto? la verdad, es que es bastante obvio, jugamos con este cuadradito, ahora que sabemos hacer cuadraditos, y trazamos nuestro cuadradito en perspectiva, voy a trazar estas diagonales aquí, ustedes saben que si trazo una diagonal desde este punto, hasta este punto, encuentro la mitad de este cuadrado, si no tuviera ninguna otra línea trazada, con esas dos diagonales, yo ya puedo saber dónde está la mitad, entonces, ¿cuál es la magia de esto? ¿cuál es la magia de esto? por favor no se pierdan con esto, voy a explicar algo, que va a tener sentido más adelante, la magia de esto, es que si yo trazo mi línea del horizonte acá, y tengo puntos de fuga aquí, o aquí, y por ejemplo, la verdad que esto tenía un código de colores, no podemos olvidar de ese código de colores, pero esas son líneas que se fugan hacia allá, o punto de fuga en cualquier lado, vamos a cambiar el punto de fuga, ese no es, aquí, y ahí, y tengo un cuadrado aquí, yo puedo buscar la mitad de este cuadrado, trazando diagonales, acá tengo la mitad de ese cuadrado, y trazo desde aquí hasta el punto de fuga, ¿bien? no hace falta que llegue hasta allá, uno puede trazar solo aquí, trazo una vertical acá, y para buscar la mitad de este cuadrado, hago exactamente lo mismo, trazo una diagonal aquí, como ya tengo la mitad vertical, no necesito trazar esta otra, puedo hacerlo, pero esta ya es la mitad, si yo trazo una mitad, una diagonal aquí, me arroja exactamente la misma mitad, así que sabiendo de esta mitad, yo puedo trazar desde aquí, hasta el punto de fuga, y tengo la siguiente mitad, hago lo mismo acá abajo, puedo trazar una diagonal aquí, y me arroja la siguiente mitad, ¿por qué es importante esto? porque tengo en perspectiva, las líneas importantes, de este cuadrado, y las líneas de segundo nivel de importancia, de este cuadrado, ¿qué pasa con eso? que eso me permite, encajar la figura, en perspectiva aquí, ahora, al no ser una figura tridimensional, esto puede quedar medio extraño, es como dibujar un póster, como dibujar un cartel, donde haya dibujado una pintada, una figura, ahora, acuérdense que tenemos que trazar las mitades aquí, esa mitad de ahí, esa mitad de aquí, esa mitad de aquí, esa mitad de aquí, si a ustedes les cuesta mucho, mucho esto, pueden trazar diagonales aquí, para buscar esas mitades, la verdad es que no hace falta, se puede hacer a ojo, y queda igual bien, pero ahí vamos a trazar nuestro póster, de figura tridimensional, tridimensional pero plana, es raro, es raro, pero aguantenme un poquito, yo necesito que entiendan, que entiendan, cómo se usa esto, y lo vamos a ver en 10 minutos más, tenemos las caderas aquí, las caderas aquí, que ya no son paralelas, sino que se fugan, hacia nuestro punto de fuga, lo mismo con los hombros, lo mismo con las rodillas, lo mismo con los tobillos, entonces vamos a encajar aquí, nuestro cuadrado, nuestra esfera, que era el estómago, el calzoncillo de yeso, las piernas, bueno los pies, irían hacia adelante, lo vamos a explicar, tranquilo, no se preocupen, y los brazos irían acá, tenemos hasta ahí la mano, y a mitad de camino, el codo, perdón, hasta ahí la muñeca, a mitad de camino el codo, acuérdense que el húmero, mide lo mismo, que el antebrazo, y la mano, llega como hasta la mitad de la pierna, yo puedo hacer exactamente, el mismo ejercicio de este lado, trazar la muñeca ahí, hasta la mitad de esta pierna, la mano, el brazo, y hasta la mitad del brazo, el codo, o, fíjense acá, puedo trazar, una línea en perspectiva, desde este codo, que ya dibujé, hasta el punto de fuga, y debería pasar por ahí mismo, lo mismo, con el largo de las manos, si, quedan un poquito largas, pero no le hacen, bien, ya que entendimos, esta herramienta, que insisto, esta herramienta, nos sirve para dibujar, porque nos queda una figura plana, simplemente necesito, que entiendan, cómo funciona esto, para poder llevarlo, al siguiente nivel, y ahí sí que va a funcionar, y va a ser mágico, de verdad, pero quiero que entiendan esto, que, si trazamos líneas imaginarias, esto lo vamos a hacer, con el lila, con el lápiz lila, que usábamos para nuestra antena de televisión, se acuerdan, que había una línea imaginaria, que unía los hombros, y otra que unía las caderas, si, vamos a hacer una aquí, con la columna vertebral, igual, pero, ahora vamos a hacer más líneas imaginarias, una que une los codos, una que une las muñecas, las manos, o el largo de las manos, las rodillas, los tobillos, los pies, todas estas líneas, todas esas líneas, que acabo de trazar con lila, bueno, acepto la de la columna vertebral, todas las demás, se fugan, hacia el punto de fuga, que corresponde, cuando dibujamos nuestro, nuestro cuadrado, en perspectiva, este mismo cuadrado, que hicimos en rosa, acá lo hicimos en perspectiva, en naranjo, que realmente, no tengo idea, porque le hicimos en naranjo, imagínense que es del mismo color, el punto es que este cuadrado, al ser un cuadrado en perspectiva, lo podemos hacer, con todos los trucos, que ya conocemos de perspectiva, lo podemos hacer, por encima del horizonte, por debajo del horizonte, como lo acabamos de hacer, o, por sobre el horizonte, vamos a jugar un poquito con esto, insisto, insisto, esto todavía no es tridimensional, esto todavía no les sirve, para hacer un dibujo tridimensional, eso lo vamos a ver, en un ratito más, pero por ahora, necesito que entiendan bien, cómo funciona esto, y las posibilidades que tiene, antes de pasar, a trabajar, en tres dimensiones, todavía estamos trabajando, con un dibujo plano, estamos haciendo, el dibujo plano, en perspectiva, suena muy raro, pero ustedes imagínense, un póster, un cartel, donde hay una persona pintada, un cartel de tela, o de cartón, que lo giran así, entonces se ve en perspectiva, vamos a hacer, otros dos ejemplos de esto, vamos a hacer otros dos ejemplos de esto, a ver si lo chicamos un poquito, porque quiero poner la figura, por encima, y por debajo del horizonte, lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer un horizonte, acá bien abajo, se ve o no, no se ve, ahí está, vamos a hacer un horizonte, bien abajo, y vamos a tirar, un punto de fuga, esto puede ser a cualquier lado, es indistinto, el punto de fuga es arbitrario, ustedes lo ponen donde ustedes quieran, y vamos a trazar, ahí, y vamos a trazar, aquí otra línea más, esas son nuestras líneas de fuga, y vamos a poner nuestro, nuestra caja, nuestro cuadrado aquí, vamos a trazar la línea, del centro, y la, bien, ese va a ser nuestro cuadrado, este va a ser nuestro cuadrado, este va a ser nuestro cuadrado, y buscamos con las diagonales, buscamos el centro, o la mitad, ahí ya tenemos la mitad, bueno, ahí está, entonces trazaríamos esta línea del centro, que yo ya la había trazado a ojo, si les cuesta mucho hacer la ojo, primero trazan la diagonal, y después lo buscan, lo importante es que teniendo esa mitad, podemos proyectar desde ahí, al punto de fuga, lo voy a hacer con una reglita, porque el ángulo de la ojo me está complicando, entonces, acá tenemos, desde el punto de fuga, hasta el centro que habíamos trazado, una línea que se fuga, le vamos a dar un poquito de zoom, para que esto se vea mejor, voy a corregir esta línea acá, ahí, para que sea más limpio, la de abajo también, acuérdense, hasta el punto de fuga está ahí, muy bien, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que buscar las mitades, ¿por qué? porque estas eran, estas eran nuestras líneas principales, ¿se acuerdan? las que tenían asteriscos, pero necesitamos las líneas secundarias, que son las que tienen un tic, entonces necesito la mitad de abajo, y la mitad de arriba, trazo una diagonal aquí, que también se puede hacer con reglas, yo lo hago a ojo, porque estoy acostumbrado a dibujar a ojo nomás, pero si a ustedes les cuesta un poco, lo pueden trazar a una diagonal, hacia cualquiera del otro lado, puede ser ahí, o puede ser ahí, ¿sí? cualquier diagonal les va a indicar la mitad, ¿por qué? porque ya tenemos la línea vertical de la mitad, ahora, si no se confían de esa línea, y quieren confirmar, pueden hacer la otra diagonal, les debería arrojar siempre más o menos, lo mismo, puede quedar un milímetro torcido, un milímetro más arriba, o más abajo, realmente no es importante preocuparse, porque una línea está un milímetro corrido, no se vuelvan locos, esto es para divertirse, siempre decimos aquí, que esto es para divertirse, trazamos esta línea, desde el punto de la mitad, hasta el punto de fuga de aquí abajo, a ver si puedo subir ahí, para que se vea, ahí, hasta este punto de fuga, hacemos lo mismo con la de arriba, y ya tenemos, nuestras líneas secundarias, ahora, si usted quiere ser más extremo, y trazar las líneas, de las mitades de acá, para tener, ocho cabezas exactas, puede hacerlo, puede buscar las diagonales, en mi caso, siento que ya es un poquito, buscar demasiado, pero si usted se siente inseguro, y quiere hacerlo, no hay ningún problema, traza la diagonal aquí, y eso le va a dar la mitad, lo mismo, traza una diagonal aquí, eso le va a dar la mitad, traza una diagonal aquí, eso le va a dar la mitad, traza una diagonal aquí, eso le va a dar la mitad, si, si lo puede hacer a ojo, mejor, y luego, desde esos puntos, trazamos hasta nuestro punto de fuga, que está aquí abajo, lo vamos a hacer rápido, porque creo que ya entendieron el concepto, creo que ya entendieron el concepto, incluso estas líneas, se puede dibujar la figura sin trazar, esa línea no hay problema, ahora vamos a dibujar con celeste, que es el color que hemos estado usando, para dibujar la figura, y acuérdense que no es una figura, tridimensional, es una figura plana, como si fuera un cartel, o un letrero, lo que yo necesito que entiendan, es que, en la línea de la mitad, las caderas, quedan sobre la línea, y por lo tanto, por lo tanto, se fugan, pasa lo mismo, con los hombros, si, vamos a hacer aquí, el cajoncito, que corresponde al pecho, y la esfera que corresponde al estómago, decíamos que las rodillas estaban por aquí encima, y los tobillos por aquí, y entonces, ustedes pueden, vamos a hacer los pies, los vamos a hacer, después voy a enseñar, cómo dibujar los pies, no se preocupe por esto, me duele la panza, de ser los pies torcidos, por eso los hago, hacia donde deberían ir, a pesar de que estamos trabajando, con una figura plana, con los brazos lo mismo, la muñeca ahí, el codo va como a la mitad, la mano llega como, a la mitad de la pierna, un poquito más acá, con esto podemos hacer lo mismo, a pesar de que, el codo, como demostramos en el ejemplo anterior, se superpone, con el otro codo, y con la otra, muñeca, y ahora vamos a trazar, con el lila, estas líneas que unen, ambos hombros, ambos codos, ambas muñecas, o ambas caderas, ambas rodillas, ambos tobillos, ¿qué pasa? que todas esas líneas, que trazamos en lila, se fugan, hacia este punto de fuga, porque esta figura, está en perspectiva, a pesar de no ser tridimensional, vamos a hacer un ejemplo más, y después nos pasamos, al dibujo tridimensional, propiamente tal, en donde vamos a complejizar esto, porque lo vamos a hacer, en tres dimensiones, ustedes van a fijar, que es bastante fácil de hacer, una vez que ya explicamos esto, si hubiéramos pasado de inmediato a eso, sin explicar esto primero, hubiera parecido que estábamos hablando en chino, o en ruso, en algún idioma extraño, eso es el que habla gente, que no habla español, que no sé por qué es extraño, bueno, es extraño para nosotros, para ellos el español debe sonar igual de raro, vamos a hacer un último ejemplo, vamos a sacar un poquito de suma acá, vamos a hacer un último ejemplo, que es como decía yo, cuando la figura pasa por encima de la línea de horizonte, porque tenemos acá, nuestro primer ejemplo, que está por debajo de la línea de horizonte, nuestro segundo ejemplo, que está por encima de la línea de horizonte, y ahora vamos a hacer un ejemplo, con la figura que está por encima, pero no por arriba, esta está por arriba de la línea de horizonte, la otra va a estar encima, ahora explico de inmediato qué pasa, esta es nuestra línea de horizonte, la verdad es que ahora estamos trabajando con regla, vamos a hacer una línea de horizonte acá, vamos a hacer una línea de horizonte acá, vamos a poner un punto de fuga aquí, y fíjense lo que vamos a hacer, vamos a trazar, una para allá, y una para acá, entonces qué pasa, que la figura queda montada en la línea del horizonte, vamos a hacer las líneas del alto, como siempre las líneas del alto son paralelas, para facilitarnos la vida, esto también se puede hacer en tres dimensiones, con una línea del alto que se fugue hacia un punto de fuga, o abajo o arriba, en este caso no lo vamos a hacer, sobre todo porque estamos trabajando, con la figura montada encima de la línea del horizonte, lo cual nos complicaría mucho la vida, porque ahí tendríamos que trabajar con cuatro o cinco puntos de fuga, y es algo que todavía no hemos explicado, ni siquiera en nuestro curso de perspectiva, lo vamos a explicar más adelante, y vamos a enseñar cómo hacer esto de esa manera, por ahora no se complique, por ahora esto es mucho más sencillo de hacer, vamos a trazar diagonales, que van desde ahí hasta aquí, para buscar el centro de la figura, que no necesariamente tiene que ser la línea del horizonte, de hecho no lo es, se fija que está más arriba, vamos a hacerle un poquito de suma a esto, para que se vea más divertido, ahí está, y tenemos la mitad de la figura, vamos a trazar hacia el punto de fuego, que está aquí, hasta nuestra mitad de ahí, y proyectamos, esto es bastante fácil, ya lo hemos hecho muchas veces, vamos a trazar una vertical acá de la mitad, también en esta mitad, es paralela, lo acabamos de explicar, súper fácil, y entonces con la mitad vertical, ya es más fácil encontrar la mitad de arriba, la mitad de abajo, siempre trazamos diagonales, es la forma más fácil de hacerlo, incluso ni siquiera hace falta trazar la línea, con buscar la diagonal ahí, hasta aquí, solamente nos tenemos que fijar, en qué parte del dibujo corta, esa es la mitad, no hace falta trazar la línea, fíjese qué pasa, si es que trazamos la línea, pasa exactamente por ahí, el mismo lugar, tenemos el mismo punto, entonces si no queremos ensuciar, nuestro dibujo con tanta línea, basta con marcar, si a usted le complica rayar mucho, yo trato de usar colores distintos, para que esto no se vaya convirtiendo, en una ensalada de tallarines aquí, pero cuando uno dibuja todo con grafito, y todas las líneas auxiliares, están hechas con grafito, y el dibujo definitivo, está hecho con grafito, y todo está hecho con grafito, pues se empieza a complicar, entonces ahorrarse un par de líneas, que entorpezcan, que le entorpezcan a uno, ver qué es lo que está haciendo, igual ayuda un montón, entonces ya tenemos nuestras líneas principales, la de arriba, la de la mitad, y la de abajo, y tenemos nuestras líneas secundarias, que son esas, vamos a de nuevo lo mismo, trazar las mitades de aquí, solo si lo necesita, puede hacerlo con las diagonales, puede hacer diagonales ahí, diagonales ahí, diagonales ahí, diagonales ahí, bien, fíjese que me habían quedado corrida alguna, un milímetro más arriba, un milímetro más abajo, insisto, no es importante, no se complique, no se complique, si le queda un milímetro corrido, esto no, como digo siempre, no es perspectiva, para construir un edificio, si esto falla, no se le va a caer el edificio encima, nada, y estamos dibujando historietas, y no pasa nada, entonces, ya tenemos trazadas, trazadas las mitades, si queremos, podemos trazar la mitad del espacio completo, o nos podemos quedar solo con esa línea de referencia, y en mi caso lo voy a trazar, para que el diagrama esté más completo, usted lo puede hacer según, según sus necesidades, si necesita la línea, hágala, si no la necesita y puede prescindir de ella, hágalo también, como digo siempre, si se ahorra una línea va más rápido, el dibujo queda más limpio, que se yo, y de hecho la idea, o el ideal sería, que, vamos a hacer un poquito de suma acá, que bueno, que todas las líneas que, todas las líneas de referencia, que uno traza, uno pudiera prescindir de ellas, de hecho, se trazan solamente las que uno realmente necesita, acá en estos ejercicios, las trazamos todas, porque realmente estamos enseñando, a hacer esto desde cero, entonces me imagino yo, que si usted está viendo este video, porque realmente no sabe cómo se hace, y en ese sentido, necesita todas las líneas de referencia posibles, pero una vez que usted pueda prescindir de las líneas, deje de usarlas, no pasa nada, no son obligatorias, después si hace un dibujo, sin línea de referencia, y le ve algo raro, y necesita corregir, vuelve a hacer las líneas de referencia encima, y se asegura, vamos a hacer entonces aquí, la cabeza, aquí va a pasar este fenómeno raro, que yo le decía, que al estar la figura montada, sobre la línea de horizonte, hay unas cosas que se van a fugar hacia abajo, y otras que se van a fugar hacia arriba, entonces tenemos acá, las caderas, los hombros, el pecho, el estómago, la cadera, o el calzoncillo de yeso, que le decíamos, las rodillas, quedan aquí encima de esta línea, y se fija, que esa se fuga, hacia arriba, y estos hombros, se fogan hacia abajo, bueno, le vamos a sacar provecho a eso, más adelante, por ahora simplemente, necesito que usted entienda, que eso pasa, o que eso se puede hacer, que es una herramienta, que está disponible, la rodilla va sobre la línea, no encima, y bueno, los pies irían hacia allá, insisto, más adelante voy a enseñar, a dibujar el pie, correctamente, por ahora no se complique la vida, las muñecas van a la misma altura, de las caderas, eso ya lo sabe, el codo a la mitad del brazo, acá lo mismo, y la mano llega hasta la mitad, del fémur, que es más o menos ahí, más o menos ahí, y entonces ahora sí, con el lápiz lila, trazamos, las líneas, las líneas que unen, ambos hombros, ambos codos, ambas muñecas, ambas caderas, ambas rodillas, ambos tobillos, fíjese que las líneas, se van fugando, hacia el punto de fuga, pero las que están, por sobre la línea de horizonte, se fugan hacia abajo, las que están por debajo, de la línea de horizonte, se fugan hacia arriba, un efecto de dinamismo, muy bonito, con la figura, que aporta, para la rondancia, un dinamismo, muy interesante, al que le vamos a sacar, provecho en un ratito más, cuando expliquemos, cómo hacer esto, en tres dimensiones, que de hecho, lo vamos a explicar, enseguida, lo que vamos a hacer, es convertir, este diagrama, de ocho partes, plano, en un, ataúd, de tres dimensiones, o en un cubo, de tres dimensiones, dentro del cual, vamos a dibujar, una figura, de tres dimensiones, no como esta, que era una figura, plana, pero antes de eso, te quiero recordar, que tengo, una cuenta de, ko-fi.com, slash, Claudio Muñoz Artis, Muñoz sin ñ, con n, Claudio Muñoz Artis, te voy a dejar, el enlace, en la descripción, de este video, ko-fi es una red social, en donde me puedes seguir, yo muestro, mi dibujo ahí, en alta resolución, por si alguien los quiere ver, es más interesante, para mi gusto, que Instagram, para mostrar dibujos, así que muestro, páginas de cómic terminadas, que se yo, y además, tiene la característica, de que tiene, un botón de support, ko-fi, se llama ko-fi, porque la forma simbólica, de decir, que tú me haces, una donación de tres dólares, es invitarme un café, entonces, si quieres, apoyar mi trabajo, si te gustan los cursos, gratuitos que yo hago, y sientes que aprendes algo, y me quieres dar una mano, la mejor forma de hacerlo, es invitarme un café, aquí, en ko-fi.com, slash, Claudio Muñoz Artis, y es, como te digo, una forma simbólica, de decir, que me haces un donativo, de tres dólares, se meten, se meten a esta dirección, y apretan el botón de support, y ahí le dan las indicaciones, el sistema le da las indicaciones, de cómo hacer el donativo, yo se lo voy a agradecer mucho, y obviamente, eso me va a facilitar, poder seguir haciendo, estos cursos gratuitos, que hago, ya tenemos de perspectiva, de figura humana, de entintado, muy pronto el de anatomía, y vamos a seguir haciendo, más y más cursos, gratis, siempre los cursos, van a ser gratis, en este canal de YouTube, y otra cosa, que les quiero contar, es que este año, publiqué un libro, bueno publiqué dos, pero hoy voy a hablar, de uno nomás, que es Lautaro el Ascenso, es un libro publicado, por Editorial SM, así que si ustedes son de Chile, y quieren comprar este libro, está disponible, en todas las librerías del país, pero si no son de Chile, y lo quieren adquirir, lo pueden hacer, en tiendesm.cl, también les voy a dejar, el enlace, acá en la descripción, y en el enlace, el enlace fijado, en el primer comentario, este libro lo hicimos, con Francisco Nostroza, y Felipe Benavides, en el guión, yo en el dibujo, y Cote Carvajal, en el color, es un libro, del cual estoy muy, muy orgulloso, y me encantaría, que ustedes lo pudieran leer, lo pudieran adquirir, y leer, si, insisto, si ustedes son de Chile, nos vemos, en cualquier feria del libro, yo se lo firmo, y le hago un dibujo, y que se yo, estoy muy orgulloso, de este libro, de verdad, es uno de los dos libros, que me tienen muy, muy contento, de haber publicado, este año 2022, en otro video, les voy a hablar, del otro libro, que hice este 2022, y bueno, muy pronto, voy a tener noticias, de cómo adquirir, este libro, en México, así que, les voy a estar contando, probablemente, en un par de videos más, les cuente, porque es algo, que va a pasar, o que eventualmente, va a pasar, porque todavía, no estoy 100% seguro, de eso, en marzo, así que, si están viendo, este video, después de marzo, busquen, en algún video, del canal, va a estar, voy a estar hablando, de cómo adquirir, este libro, en México, y si no, a través de internet, y en DCM, les dejo el, el link, en la descripción, abajo, bueno, bueno, lo que nos toca ahora, es, es convertir, este diagrama, de 8 partes, 8 partes de alto, 2 de ancho, convertirlo, en una figura, tridimensional, y encajar, adentro, de esa figura, que va a ser, un cuadrado, un cubo, tridimensional, que llamamos, ataúd, encajar dentro, de ese ataúd, en la figura, humana, en tres dimensiones, si, en, que ya la aprendimos, a hacer, con formas básicas, con, con cubos, con, con la esfera del estómago, la pelotita de tenis, como articulación, en los conos de cartón, como extremidades, etc, eso ya lo aprendimos a hacer, en la clase anterior, así que ahora, nos queda encajar, eso, dentro del ataúd, en tres dimensiones, para poder mover, ese ataúd, en perspectiva, y así dibujarlo, desde arriba, desde abajo, etc, se van a dar cuenta, que es mucho más fácil, de como suena, suena mucho más complicado, de lo que es, vamos a buscar, otra hojita, eso sí, eso sí, le pasé a pegar la cámara, se movió todo, está grabando esto, no, creo que sí, va a grabar, se enfoca, ahí, se enfoca, perfecto, ya, entonces, entonces, vamos a, lo primero decía yo, que es, convertir esto mismo, en un cubo, o en una figura, de tres dimensiones, depende si lo queremos, desde abajo, que esté por debajo, del horizonte, que esté por arriba, de la línea del horizonte, o que esté, montado, sobre la línea del horizonte, como es esta figura, podemos hacer cualquiera, las tres, e incluso, podemos hacer, un tercer punto de fuga, en este caso no, pero en este caso, podemos hacer, un tercer punto de fuga, que se fugue, hacia abajo, o en este caso, un tercer punto de fuga, que se fugue, hacia arriba, y ahí es donde, esto tiene mucho más sentido, porque la figura, en perspectiva, cuando está, muy forzada, para verse desde abajo, o, muy forzada, para verse desde arriba, es cuando se ve más atractiva, entonces, vamos a llegar a eso, vamos a hacer un par de ejemplos, primero así, solo con dos puntos de fuga, para que usted lo entiende, vea que es bastante más fácil, de lo que parece, y después vamos a trabajar, con tres puntos de fuga, que, es donde esto realmente, se vuelve mágico, esta técnica, como que, de verdad, cuando uno ve la figura dibujada, parece que fuera, muy difícil de dibujar, y con esta técnica, es bastante fácil, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, tranquilo, téngame paciencia, bien, entonces, lo primero, sería explicar, cómo hacemos, ese diagrama, de ocho partes, cómo lo hacemos, tridimensionalmente, empezamos como siempre, haciendo, una línea a horizonte, y la vamos a hacer, bastante larga, ¿dónde está mi regla más larga? acuérdense, explicamos, en nuestro curso de perspectiva, que, que si usted necesitaba, trabajar con puntos de fuga, que quedaban muy lejos, muy fuera, fuera de la hoja, explicamos ahí, una técnica, de cómo hacerlo, bien, no es el caso, no lo vamos a necesitar ahora, pero, si lo necesita, está, en la, clase número 5, del curso de perspectiva, se lo voy a dejar aquí, usted ya sabe, que si me olvido, dejar la tarjeta, de ese curso, lo puede ir a buscar, a las listas, de reproducción del canal, pero bueno, aquí, no lo vamos a necesitar, por ahora no, al menos, uy, qué sucia que está esta regla, qué sucia que está esta regla, las reglas, cuando están sucias, manchan la hoja, yo había explicado, a lo mejor no lo capta la cámara, pero bueno, no estoy haciendo problema por nada, yo había explicado, cómo limpiar eso, estábamos usando un código de colores, para esto, ¿no? creo que todo con naranjo, y la figura, la dibujamos con celeste, perfecto, bien, entonces vamos, vamos a, a poner, un primer punto de fuga, por acá, lo capta la cámara, así, vamos a poner un primer punto de fuga, por acá, ah, es verdad que lo estamos haciendo con regla, esta regla es muy cortita, esta regla larga, dijimos que estaba sucia, pero es la que hay, es la que hay, no me gusta mucho usar esta regla, porque, cuando tengo montada la cámara, y todo eso, es muy aparatosa, me ocupa mucho espacio, pero bueno, no nos vamos a hacer problema, por estupideces, desde entonces, desde nuestro punto de fuga, que está aquí, voy a trazar, una línea para allá, y, que esté la parte de arriba, de nuestro diagrama de 8, ok, voy a trazar otra línea, por acá, que va a ser la parte de abajo, de nuestro diagrama de 8, vamos a entrar nuestro diagrama, por aquí, las líneas de alta, las vamos a hacer paralelas, todas las líneas que representan en alta, las vamos a hacer paralelas, porque, para explicar esto es más fácil, si, esto se puede hacer con 3 puntos de fuga, sin ningún problema, de hecho, lo vamos a hacer en un ratito más, pero por ahora, que lo estamos explicando recién, es mucho más fácil de entender, si lo hacemos con paralelas, entonces, vamos a hacer todas las líneas, que representan en alto, con líneas paralelas, ese va a ser nuestro cajón, o nuestro ataúd, y entonces, desde aquí, desde aquí, desde aquí, y desde aquí, vamos a trazar líneas, hacia un punto de fuga, que esto es arbitrario, lo podemos trazar donde queramos, yo lo voy a poner por aquí, porque con esta apertura, de los puntos de fuga, es más fácil de explicar, pero después, cuando ustedes estén buscando, una perspectiva específica, esto se puede trazar en cualquier parte, sin ningún problema, entonces, yo voy a trazar, hacia allá, y, hacia allá, y hacia allá, todas estas líneas, acuérdense que son líneas, que representan, en este caso, la vamos a llamar, el ancho de esta figura, de este ataúd, entonces todas se fugan, hacia el mismo punto de fuga, que representa el ancho, mientras que las que van para allá, vamos a decir, que representan el largo, y se fugan, hacia este mismo punto de fuga, vamos a poner aquí, otra línea, que representa el alto, por lo tanto, es paralela, entonces, ustedes lo saben, todo esto ya lo aprendieron a hacer, en el curso de perspectiva, si alguien tiene alguna duda, le conviene volver a mirar, el curso de perspectiva, trazamos desde este punto, hasta este punto, desde aquí, hasta aquí, y eso nos da la tapa, uh, está un poco borrado, ahí sí, eso nos da la tapa, de nuestro cajón, como siempre digo, esta línea debería llegar hasta acá, pero no hace falta, trazar todo por allá, y ahora que tenemos, como la parte de afuera del cajón, vamos a trazar la parte de dentro, lo vamos a hacer con una línea punteada, para que no se vea, para que no entorpezca tanto esto, ¿por qué? porque quiero explicar, de hecho, la parte de dentro, la vamos a trazar con otro color, la vamos a trazar con rosado, quiero explicar un par de cosas después, vamos a hacer línea punteada, con rosado, esta línea se proyecta, hasta el punto de fuga, no hace falta llegar hasta ahí, desde aquí, hasta aquí, seguimos con línea con rosado, línea punteada, porque esto va por el lado de adentro, de nuestro ataúd, y la línea de alto es paralela, desde aquí, hasta aquí, también punteada, muy bien ahí, ok, entonces ahora vamos a trabajar con la cara de enfrente, de nuestro ataúd, que la vamos a agrandar acá, a ver, se ve completa ahí, sí, la cara de enfrente de nuestro ataúd, que es esta, ¿sí? esa es la cara de enfrente, y vamos a buscar la mitad de esta cara, eso lo hacíamos trazando diagonales, ¿se acuerdan? muy fácil trazar diagonales, yo, solo estas diagonales las voy a trazar enteras, las que siguen no, porque se nos va a empezar a ensuciar nuestro ataúd, va a ser demasiado, podríamos hacer, trazar estas mismas diagonales, buscar en la cara de atrás del ataúd, lo podríamos hacer con rosado, solo para que quede, para que quede aquí constatado, pero realmente esto no es necesario, lo voy a hacer solo, solo para que se entienda mejor lo que estamos haciendo, usted en su ejercicio, si quiere lo hace, si quiere no, realmente no es necesario, todo esto va por el lado, dentro del ataúd, por ejemplo, si nosotros nos quisiéramos asegurar, de que estos ejes están bien puestos, yo podría trazar una línea desde aquí, hasta aquí, y proyectar esa línea, hacia el punto de fuga del ancho, y debería coincidir sin ningún problema, vamos a ver si lo puede captar la cámara ahí, perfecto, entonces tengo mi punto de fuga aquí, en la esquina izquierda de la pantalla, ahí, y fíjense que calza perfecto, voy a trazar la línea con puntos punteados, perdón, una línea punteada, bien, insisto en que esto no es necesario, para el tema del diagrama de la figura, es solo para mostrar que esto, debe coincidir y quedar perfecto, y está funcionando perfecto hasta ahora, lo que si necesitamos entender, es que esta, esta cara que estamos haciendo aquí adelante, es exactamente el mismo diagrama de 8, que habíamos hecho antes, es este diagrama, este diagrama de 8, y luego tenemos acá en perspectiva, ahora es en 3 dimensiones, entonces vamos a trazar ese mismo diagrama de 8, que usted ya sabe cómo, pucha esta regla está muy chiquita, voy a buscar otra regla, que no sea tan grande, porque esta regla verde me está molestando, vamos a ver aquí, aquí tengo una, no me gusta esta, porque al ser metálica tapa y no se ve, pero bueno, es lo que, entonces, trazo desde el punto de fuga, del largo, que queda hacia allá, por aquí, hasta aquí, y proyecto una línea, y eso me da la mitad, de mi ataúd, bien, hasta ahí estábamos clarísimos, ¿verdad? bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en vez de solo cortar, esa parte frontal, de nuestro diagrama de 8, vamos a proyectar hacia acá también, y por dentro, y por dentro, cosa que queden dos cajoncitos, vamos a hacer lo mismo, con las 8 partes, ¿sí? entonces, primero vamos a hacerlo en la cara frontal, que son 8 partes, buscamos la, paralela vertical, que pasa por la mitad, acuérdense, y es paralela a esta línea, todas las verticales, que representan el alto, son paralelas, así que la tenemos ahí, yo sé que esto está sonando, súper complejo, pero realmente, muy fácil de hacer, estoy explicando, todos los pasos, y todas las líneas, de referencia, que hay que hacer, para entender esto, pero después, cuando usted lo entienda, no hace falta dibujar todo esto, yo voy a hacer algunos ejemplos, a mano alzada, porque usted se fije, lo fácil que es, usar este método después, entonces, buscamos la mitad acá, que eso usted ya lo sabe, se puede hacer al ojo incluso, pero para encontrar esa mitad, se traza una diagonal, desde ahí hasta ahí, o desde ahí hasta ahí, y encontramos igual esa mitad, mira, de hecho no hace falta, trazar la diagonal, con solo poner la regla ahí, y fijarse donde pasa, por encima, queda ahí, si fijan a mí me ha llegado, un milímetro corrido, y siempre decimos, que eso realmente, no importa, entonces si queremos, dividir este cuadrado, a la mitad, tenemos que trazar, con la línea de fuga, la línea esta, se fuga, hacia el punto de fuga, de la derecha, en este caso, en este caso, que representa el largo, trazamos la línea ahí, solo se hace falta, solo se hace falta, y no hace falta, no, hacemos lo mismo abajo, podemos buscar esa mitad, al ojo, o podemos trazar una diagonal, y queda ahí, más o menos, más o menos, trazamos esta línea, que se fugue, hacia el punto de fuga, de la derecha, bien, si usted necesita, trazar las otras mitades, para dividir esto en ocho, hágalo, si no lo necesita, no se complique con esto, porque aquí ya tenemos, nuestras líneas principales, que son la de arriba, la de la mitad, y la de abajo, y nuestras líneas secundarias, si no necesitamos más, pero si usted lo necesita, para encajar aquí la figura, hágalo, no se haga problema, mientras tanto, yo voy a proyectar esto, hacia atrás, hacia atrás, atrás, entre comillas, lo voy a proyectar, hacia el punto de fuga, que representa el ancho, entonces vamos a dividir, aquí nuestra, como el costado, del ataúd, y por supuesto, también necesitamos saber, la mitad, de este ataúd, la mitad vertical, trazamos una diagonal acá, y aquí tenemos nuestra mitad, una línea, trazamos una línea vertical acá, y esa es nuestra mitad lateral, entonces, lo que a mí me gustaría hacer ahora, sería dibujar esta bandejita de aquí, que sería la parte de abajo, del cuadrado de arriba, digamos, y la parte de arriba, del cuadrado de abajo, porque acuérdense que esta línea de la mitad, que es una de nuestras principales, son las caderas del personaje, dividimos el personaje a la mitad, y es una línea muy importante, que en este caso, como estamos trabajando en tres dimensiones, no es una línea, sino que es un cuadrado, aquí es una bandejita, ¿ya? Eso lo voy a trazar, súper fácil, trazando una línea desde aquí, lo voy a hacer con rosado, y con línea punteada, para que se entienda que esto va por el lado de dentro del ataúd, trazamos desde aquí, hasta el punto de fuga, de acá, de allá, una línea, punteada, se tiene que fugar hacia el largo, creo que estábamos diciendo, ya la vamos a dejar hasta ahí, que es donde choca con la paralela, que representa el alto, y para esta otra línea, lo mismo, trazamos desde aquí, hacia la línea que representa, hacia el punto de fuga, perdón, que representa el ancho, en realidad es indistinto, si se llama ancho o largo, está lo mismo, ustedes tienen que entender, que hay un punto de fuga, para uno de las dimensiones, y otro punto de fuga, para otra de las dimensiones, eso lo explicamos bien, en nuestro curso de perspectiva, perspectiva, que ya deberían haber visto, ok, entonces tenemos toda esta bandejita, que de hecho la podemos achurar aquí, la voy a achurar incluso con rosadito, necesito que se entienda que es una bandeja, esto nos va a ser muy útil después, cuando dibujemos, bien, ¿cómo hacemos, para saber, dónde está la mitad de esta bandeja? ya tenemos una línea aquí, que es esta, la línea punteada que pasa por la mitad, tenemos, pero necesitamos esta otra, bueno, trazamos desde aquí, hacia el punto de fuga, súper fácil, súper fácil, yo insisto, que esto parece, que tiene un montón, de datos, de información y todo, pero realmente no es tanto, usted se va a fijar, que esto es bastante simple, bien, aquí, en este punto, tenemos la línea vertical, que debería ir, desde el techo, de nuestro ataúd, que es este de aquí, hasta el piso, de nuestro ataúd, que es este de acá, entonces, podemos trazar, esta misma cruz, que trazamos aquí, la podemos hacer aquí arriba, y la podemos hacer aquí abajo, realmente no hace falta, pero si usted quiere hacerla, puede hacerlo, trazando desde, no sé si se alcanzará, trazando desde aquí, hasta el punto de fuga de allá, una línea para allá, y desde aquí, hasta el punto de fuga del otro lado, una línea para allá, y ahí le va a dar, el centro del ataúd, en la parte de abajo, pero la verdad, es que como es un ataúd, que estamos haciendo, con sólo dos puntos de fuga, la línea vertical, va a ser paralela, de todas las demás, así que con tener, un solo punto, y poner la regla, de forma paralela, de cualquier otra línea, ya vamos a tener, tanto el punto, de arriba, como el de abajo, y podemos trazar esa línea, la voy a trazar con otro color, la voy a trazar con rojo, necesito explicar, qué línea es esta, que estoy trazando, para que usted entienda, qué es lo que estamos haciendo, no sé si se ve y se entiende, que esa línea está hecha con rojo, pero esa línea, esa línea, vamos a sacar un poquito de suma aquí, es esta, que va desde la cabeza, hasta los pies, cada vez que tenemos que dibujar un personaje, yo siempre digo, hagan primero una línea, desde la parte de arriba del personaje, hasta los pies, dividanla en la mitad, esa es nuestra línea principal, dividanla en la mitad, esa es nuestra línea secundaria, dividanla en la mitad, esa es la cabeza, ¿se acuerdan de esto? que lo hemos hablado un montón de veces, bueno, esa línea, que yo acabo de trazar, es, esta línea, que está aquí, en rojo, ¿sí? entonces, cuando trabajábamos con nuestro, con nuestro, diagrama de 8, que es, este, lo que estábamos haciendo, era la cara frontal, de este ataúd, ahora, todo lo que tenemos que hacer es, en vez de dibujar esta figura, que es como un póster, como un cartel, que está plano, y pegado ahí en el ataúd, lo que tenemos que hacer, es dibujar una figura, tridimensional, dentro del ataúd, usted ya sabe dibujar, figuras tridimensionales, lo hemos hecho, cuando digo figuras tridimensionales, me refiero a estas, que tienen, que tienen, el pecho es un cajón, con un costado aquí, el estómago es una esfera, que se ve igual, desde cualquier perspectiva, la cabeza, habíamos enseñado a ser una pelota, con, o una esfera, con una mandíbula, que llamábamos el truco del balde, las extremidades, estaban divididas en articulaciones, que eran como pelotas de tenis, y, la extremidad misma, como un cono de cartón, lo mismo para las demás, articulaciones y extremidades, y la cadera común, le llamábamos acá, calzoncillo de yeso, las manos y los pies, no se complica, haga triangulitos, cuadraditos, no pasa nada, todo esto son formas básicas, formas básicas, cubos, cilindros, esferas, nada complicado, a eso me refiero con figura tridimensional, hay que encajar, esa figura tridimensional, respetando, los costados del cubo, los costados de toda la figura, de la cabeza, etcétera, hay que encajarla, dentro, de nuestro ataúd, tengo muchos papeles aquí, dentro de nuestro ataúd, que es este, en vez de hacerla plana, como esa, tenemos que hacerla tridimensional, aquí, yo insisto, ustedes deben estar pensando, tanto, leseo, tanta raya, para volver a hacer lo mismo, si ya lo sabíamos hacer, espérense un poquito, con esta técnica, vamos a poder mover esa figura, la vamos a poder dibujar, en la perspectiva más extrema, que necesitemos, esto es, a ver, que tengo aquí, aquí tengo una cajita, francamente no se de que esta caja, es de un teléfono creo, pero bien, si este es nuestro ataúd, vamos a sacar un poquito de zoom, si este es nuestro ataúd, muy grande esta caja, acá tengo una caja de R medio, si este es nuestro ataúd, y tenemos nuestra figura acá encima, y trazamos la línea de la mitad, la de la mitad, la de la mitad, la de la mitad, estas son nuestras líneas principales, no, la de arriba, la de la mitad, la de abajo, y estas son nuestras líneas secundarias, y en este momento lo estamos dibujando así, podemos ver la parte de arriba aquí, y podemos ver la parte del costado aquí, ahí, si, usted me dice, bueno, tanto, tanta raya previa, para llegar a dibujar la misma figura tridimensional, que ya sabemos dibujar, si, pero es que, ahora la estamos dibujando así, para explicarlo, pero una vez que entendamos esto, vamos a poder dibujar esta figura, así, o así, o así, o así, o así, vamos a buscar la perspectiva que queramos, y va a ser súper fácil de dibujar, usted se va a dar cuenta de lo fácil, que es mover la figura, y dibujarla en perspectiva, así como súper desde arriba, un ángulo súper en contrapicado, o un ángulo, perdón, esto es un picado, y un ángulo muy en contrapicado, esto deberían ser los piecitos de la figura, bueno, aquí va a estar la cabecita, y todo eso, esto que voy a dibujar ahora, no se puede hacer aquí, porque, esto no es transparente, la figura va adentro de la caja, pero básicamente, es como, va aquí la cabecita, ahí va el cuerpo, el estómago, me quedó un poco toxido, la cadera, las piernas, los hombros, las manos, esta era nuestra figura plana, que estábamos dibujando, acá, eso, ahora lo tenemos en tres dimensiones, y entonces, lo que hay que hacer, es proyectar esto, dentro de este ataúd, de esta caja de remedios, que se llama ataúd, casi cualquier libro de dibujo, que usted consulte, lo va a encontrar por ataúd, entonces, si, estamos, batallando, y haciendo un montón de líneas previas, pero esto es solamente, para aprender la técnica, una vez que la aprenda, vamos a poder mover esto, y va a tener, de verdad sentido, hacer todas estas líneas previas, o no hacerlas, si es que no las necesitan, bien, vamos a trazar entonces, las líneas que van hacia atrás, desde todas nuestras, desde, con rosado, desde todo nuestro, punto principal acá, esa línea, esa línea, y esa línea, bueno, esta ya la tenemos, vamos a hacer las otras, con rosado, y acuérdese que, se tienen que, fugar, hacia el, punto de fuga, de la izquierda, que representa el, creo que le habíamos dicho, el ancho, y ahí está, tenemos que colindar aquí, ahí, y aquí, ¿sí? entonces, podemos trazar, esta línea ahí, se me olvidó, hacerla con, puntito, esta línea, ahí, bien, entonces, en esta cara, vamos a encajar, nuestra, figura, tridimensional, esta, primera, este primer, cuarto, del ataúd, de arriba, habría que dividirlo en dos, y tendríamos el tamaño exacto, de la cabeza, ¿ya? lo podemos hacer aquí adelante, trazando una diagonal, o lo podemos hacer a ojo, realmente no hace falta, matarse tanto, pero si usted necesita, encontrar específicamente, esa distancia, se puede hacer, con este, con este primer cuarto, de arriba, trazamos una diagonal, desde acá hasta acá, o, desde acá hasta acá, y en el punto que colinda, con la línea, de la mitad vertical, esa es nuestra mitad, si trazamos desde aquí, hasta, el punto de fuga, de la izquierda, punto de fuga de acá, encontramos, donde, donde, estaría, ahí, me había quedado, un milímetro más arriba, siempre digo, no pasa nada, ahí tenemos que encajar, la cabeza de nuestro personaje, y ahora si vamos a dibujar, con celeste, porque esto ya tiene, demasiadas líneas, desde aquí, hasta aquí, esa es la cabeza, de nuestro personaje, que está, en tres dimensiones, ya habíamos explicado, cómo dibujar una cabeza, en tres dimensiones, lo explicamos en la primera, o en la segunda, clase de nuestro curso, de figura humana, decíamos que la cabeza, era como un queso, y que la mandíbula, como un, mango de un balde, esta era la línea de los ojos, y esta línea, que dividía la cabeza en vertical, la llamábamos línea alba, la verdad, es que llamamos línea alba, a cualquier línea que divida, que divida el cuerpo, de forma vertical, la verdadera línea alba, antes de que alguien, se lo pregunte, es un tendón, que va desde el esternón, hasta la pelvis, es un tendón, que en realidad, que divide los abdominales, esa famosa, línea que hay, entre el zig-pack, de abdominales, esa es la verdadera línea alba, pero por añadidura, cualquier línea, que divida, la figura, a mitades verticales, a mitades iguales, verticales, le llamamos línea alba, porque hay que llamarle, de algún modo, no tiene otra razón, bien, entonces, las caderas irían aquí, eso ya lo sabíamos, vamos a dibujar, nuestras pelotitas de tenis, que además sabemos que, sabemos que, las pelotas de tenis, al ser esfera, se ven exactamente igual, tal mismo, desde donde se estén viendo, y tenemos aquí, los hombros, que, bueno, tenemos el, primero el, el pecho, que va a ser una cajita, que siempre la representamos así, con una gomita, que es más fácil de dibujar, tenemos que dibujar, la parte de arriba del pecho, porque estamos dibujando, por debajo del área del horizonte, usted eso ya lo sabe, ya hizo el curso de, vamos a churrar aquí, ya hizo el curso de, de perspectiva, las primeras clases del curso de perspectiva, y entendió que si las cosas, están por debajo del área del horizonte, se ve la parte de arriba, y vamos a ver este costado de acá, que es esta cara, equivalente a esa cara, y este lápiz celestia, casi no raya, pero, dale a ver, dibujamos nuestro estómago aquí, que también es una esfera, y nuestro, calzoncillo de yeso, que son las caderas, le decimos calzoncillo de yeso, para hacer un chiste, por algo, que se yo, acá van los hombros, que son, acuérdese usted, la esfera que representa el hombro de este lado, queda oculta acá detrás, esto ya lo habíamos explicado, esos hombros, si hacemos una línea para unir esos hombros, esas líneas las hacíamos con lila, esa línea, se fugaría, hacia el punto de fuga, de la derecha, lo mismo con las caderas, lo mismo va a pasar acá con los pies, con las manos, etcétera, y tenemos que la muñeca va a la misma altura que la cadera, insisto, esto no es exacto, la cadera en la vida real no va ahí, pero más o menos, y el brazo, si lo dividimos a la mitad, tenemos el codo, la parte de arriba del brazo, la parte de abajo del brazo, es decir, el antebrazo, mide más o menos lo mismo, con los pies es todavía más fácil, los tobillos van ahí, un cachito más arriba del suelo, debajo del tobillo va el pie, se proyecta en el suelo, y la pierna una línea desde la cadera hasta el pie, y a la mitad van las rodillas, también más o menos, la parte de arriba de la pierna, y la parte de abajo de la pierna, más o menos miden lo mismo, más o menos hasta la mitad de acá, iría la mano, obviamente esto se fuga para allá, vamos a hacer el otro brazo, que pasa lo mismo, exactamente lo mismo, aquí vamos a marcar la mitad, de nuestra figura, para darle mayor tridimensionalidad, ahora podíamos rellenar esto con conos, y tenemos una figura, encajada dentro, de nuestro ataúd, ahora yo sé lo que usted está pensando, pero tanto le deseo, tanta rayita, si antes quedaba hasta más dinámica la figura, quedaba más bonita, si estaba moviendo, era más entretenida, ¿cierto? como esta, si yo sé, yo sé, yo sé, pero para poder mover esta figura, y hacerla en perspectivas muy forzadas, esta técnica le va a facilitar mucho la vida, por eso la estamos explicando así, ya para que sepa bien, 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 cómo se hace para mover una figura, ahora que ya encajamos nuestra figura, dentro del ataúd, vamos a mover el ataúd, para complicar esto, un montón más, vamos a tomar este ataúd, tridimensional, y lo vamos a poner en un ángulo, súper, súper exagerado, así desde arriba, o súper exagerado, así desde abajo, o de costado, y usted se va a fijar que, es súper fácil encajar la figura, todavía sin movimiento, todavía va a ser una figura como, como soldado, perdón, como juguete de acción, adentro de la caja, así sin moverse, pero la vamos a poder mover, hacia arriba, o hacia abajo, y va a ser, mucho más fácil, porque lo que estamos haciendo, es mover un cubo, que es algo que usted ya sabe hacer, eso, lo vamos a hacer, en la clase que sigue, si, estoy haciendo un cliffhanger aquí, porque lo vamos a hacer, en la clase que sigue, y bueno, porque ya llevamos una hora, hablando de tridimensional, figuras, puntos de fuga, y qué se yo, así que en la próxima clase, vamos a tomar el ataúd, y moverlo, para enseñar a dibujar, bien, bien, bien la figura, en perspectiva, de verdad, es súper necesario, hacer esta clase, que usted vea, y practique esta clase, antes de ver la otra, no se preocupe, la próxima clase, yo la voy a grabar, ahora enseguida, y la voy a subir, un par de días más, lo que tarde YouTube, en procesar los videos, ustedes saben, videos de una hora, en alta resolución, se demora un poco, en procesarse, así que ambas clases, van a estar muy muy juntas, si usted está viendo esta clase, en cuanto se sube, lo más probable, que dentro de un par de días, esté la otra disponible, y si la está viendo en el futuro, ya las dos clases, van a estar disponibles, así que las puede ver las dos juntas, no pasa nada, pero eso, nos vemos en la próxima clase, donde vamos a seguir trabajando con esto, y vamos a mover nuestro ataúd, en todas las posiciones, posibles, y muy muy difíciles, de dibujar, sin esta técnica, para que usted se dé cuenta, que con esta técnica, es muy 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 fácil, nos vemos en la próxima chiquillo, les voy a pedir, que si no se han suscrito, se suscriban, que recomienden el canal, que se lo recomienden a sus amigos, que les pueda interesar, tengo muchas ganas, de llegar hasta los 10.000 suscriptores, si están viendo este video en el futuro, y ya llegamos a los 10.000 suscriptores, hace tiempo, bueno, se van a reír mucho, porque ja 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 ja, ya lo logró, y, pero si no, bueno, todavía está a tiempo, de ayudarme, a que lleguemos a esos 10.000 suscriptores, yo voy a ser muy feliz, cuando lleguemos ahí, falta poquito, falta como, como 2.000 suscriptores y cacho, o 1.000 y cacho, no, eso es muy malo, para las más divertidas, pero eso, sigan mis redes, las voy a dejar en la caja de descripción, y, recomienden el canal a sus amigos, nos vemos en la próxima, chau.